A ver... Welcome, welcome. ¡Ábreme la puerta ya! ¡Déjate de cascar! Este casi me lo hago yo solo, este mapa. Me faltaron tres inciensos. Si no, me lo hubiese hecho yo solo, este mapa. ¡Ay, qué suena por mi raza! ¡Qué suena! ¡Ese sonido no estaba antes! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, 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 muchachos. ¡Relax, por favor! Tengo que buscar la estrella del Davís. A ver la estrella del Davís. ¡Ay, la monja del infierno! ¿Se te ha caído el corazón? Se me ha caído, sí. Vale, esto es el crucifijo. El tubo de... Ahora subes de nivel, por cierto. El tubo de sangre ese nunca ha sabido lo que hace. O sea, esta movida... No sé pa' qué es, tío. No sé pa' qué es. ¿Se lo puedes dar a los compañeros? Te lo puedes repartir. O sea, se lo das, te lo vuelve a dar. Ay, que no se abre. Respetarme, ¿eh? ¡Hijos de puta! Escúchame, ¿dónde está la estrella de Davís, tronco? Me ha recorrer toda la mansión veinte veces para encontrarla. Oh, esto era... Esto era así antes. Esto no estaba, ¿no? Esto es nuevo, míralo. Un cementerio, qué ciruelo. Esto no estaba antes, ¿eh? No, esto es nuevo. Han actualizado el juego bastante, ¿eh? Mapa nuevo. Este de la monja se ve que lo han mejorado para que vaya un poco mejor. Aparte le han metido más zonas, como veis. El cementerio... Este es que ya digo que no estaba. ¡Oh! ¿Qué es esto? Piedra preciosa. Aquí hay más objetos también. Muy bien. Me parece... Vamos. Impresionante. No me lo hago. Cuando tenía menos cosas, si voy a intentar hacérmelo ahora, ¿qué tiene más? Estupendo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene el perraco? Lo tengo que tener detrás. Tengo que tenerle detrás. Ya se ha ido, parece. ¡Oh! Dame el botiquinardo, pero vamos. ¡Hijo de puta! ¡Aparta! ¡Pío! ¿Dónde está la estrella? Voy a pasar, ¿eh? Dame usted su consentimiento. ¿Usted cree que eso es normal? Mira dónde está el tora, por si acaso nos lo pide. Mírale, mírale el perraco, mírale. Ven, ven si tienes huevos ahora. Ven ahora si tienes pelotas. Ven. Vení, vení, bajá. Vale, aquí está el creciente. Voy a encontrarlo todo menos el que estoy buscando. No más, ¿eh? No más. No más. ¿Dónde está la estrella? Mataríl, leríl, leríl, leríl. ¿Esto qué? El Corán. Vale, el Corán. ¿Dónde está? Mira la Biblia. No, no, corred, que tiene la Biblia. ¿Dónde está la estrella del David? ¡Hola! Esta vez la he visto, ¿eh? ¡Otro botiquín! Pues me voy a aplicar uno. Así aseguro. ¿Para qué serán los niveles, tío? ¡Madre, todos los botiquines! Mejor, mejor. Mucho mejor. ¡Oh! Estoy viendo algo azul allí, al otro lado, ¿eh? Azul, azul. ¡Oh, Dios mío! Me ha costado, ¿eh? El Crucifijo. El Crucifijo estaba... Eh... No lo sé. Mírale. Joder. Estaba al lado, tío. El Crescen. El Crescen sí que lo vi abajo, ¿no? ¿Dónde lo vi el Crescen? La puta madre. Verá la monja lo que va a tardar en venir. Prueba de hechizo 3. Mira dónde está. Una llave. Crescen. No tardes mucho en aparecer. Por favor. ¡Oh! Gracias. El Corán. El Corán. Lo vi arriba. En una de las estanterías. Al lado de los biombos, creo. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Puta madre! Estaba por aquí, ¿no? Por aquí cerca. No, abajo. ¿Abajo? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Por qué me suena a mí que era...? Ah, esto es el Tora. Es verdad. Toda la ración. Estaba por aquí. El Corán. Mírale. La Biblia. Joder. Y sí. Aquí la tengo. El Tora. Pues... ¿Por dónde me tiré? Creo que no se puede subir exactamente por aquí, ¿eh? Creo que tienes que darte la vuelta... Por huevos. ¿Qué? Lo han cambiado el diseño a la puta monja. ¿Qué cojones? Aquí El papel de hechizo 1 Ese creo que estaba Por aquí por las escaleras centrales Ahí está Ahora el 2 El 2 sí que no lo he encontrado Eh Aquí está De puta madre Y el 3 Me tenía que tirar Eh Oh Otra pila Dámela Me tenía que tirar Por aquí Tiene que estar por aquí Lo vi por aquí abajo Aquí está la llave Aquí Lo tengo Enciende 24 inciensos Bueno Se viene eh Se viene Se viene lo serio Se viene lo chido Me cago en sus muertos Uno por aquí Estoy viendo otro Aquí a lo lejos Vale Van 2 Tiene que haber más Por aquí abajo Voy a intentar buscar Aquí abajo Todos los que pueda Y luego ya subo ¿Sabes? Me está persiguiendo alguien ¿A que sí? ¿Quién me sigue? ¿Por qué hace eso la luz? ¿Habéis visto cómo viene? ¿O sea ¿La habéis visto? Tío ¿Cómo la esquivas? ¿Cómo huyes de ella? No puedes Es imposible Es imposible No se puede No, no, no No puedes ¿Cómo huyes de ella? Tiene que haber más inciensos Míralo A ver, mira Tenemos otro aquí Tenemos otro aquí Esa barra roja Es que no sé cómo va Tío Para... ¿Sabes? Agua bendita Sí que quiero Para cuando salga el otro Que no le llegué ni a ver O sea Me fui huyendo Y huyendo Me fui Dame esto Dame esto Enciende esto Dame esto ¡Las doce! Vale Aquí hay otro Vale Por ahí Voy a ir para arriba A ver si con la tontería Me lo hago Lo mismo me lo hago Y todo A ver Hay algo por aquí Algo por allí No sé quién Vamos Sube, sube Sube, muchacho Otro más por aquí Otro más ¡Oh! ¿La habéis visto? ¿Habéis visto a la puta monja? Pasar por delante mía Hija de perra Tío Otro más Faltan seis Es hora de rezar Tenemos que irnos Mira Otra de estas Venga va ¡Oh, oh! Se viene Se viene Lo chido Se viene Lo chido ¡Oh! Se viene Lo chido Nivel crítico De peligro Hemos perdido El control De Satanás ¡Buf! Sal de la casa Inmediatamente Va a ser que no Ya me hicisteis esa trampa una vez Cabrones Me faltan tres Me faltan tres ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Me faltan dos! ¡Tú muertos! Que estoy concentrado Hija de puta ¡Sí! ¡Hípermeo! ¡Bac! ¡Mierda! Que estoy dando vueltas en círculo Tío ¿Dónde hay más inciensos? ¡Que me quedan dos! ¡Oh! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sólo me queda uno! ¡Ay no! ¡Aquí no! Uno más ¡Perracos! ¡Ah! ¡Acabo de ver lo de la fuente de sangre! ¡Eso sí que se parece más! ¡Dios! ¿Dónde está tío? ¡Está viniendo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No lo encuentro! ¡No lo encuentro, eh! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Que sacrificas la fuente de sangre y te quita salud! ¡Tío! ¡No! ¡No! Y lo peor es que no me ha matado el bicho! ¡Me he matado yo a mí mismo! ¡Sus muertos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!